hola hola cómo están muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el canal mi nombre es Liz en esta ocasión les traigo una receta que sé que les va a encantar que son estas ricas gelatinas de tres leches y chocolate abuelita que son deliciosas están súper ricas súper cremosas pero aparte chicos se ven bien bien bonitas yo las voy a llamar también gelatinas bicolor por como las hice pero ustedes el diseño lo pueden hacer a su manera tienen una cremosidad exquisita ya están totalmente cuajadas son especiales chicos para vender es un postre para vender es un postre que se puede utilizar para una mesa de postres para un candivar ustedes pueden utilizarlo de la mejor manera y sacarle el provecho que ustedes gusten y vean nada más la cremosidad de esta gelatina créanme que sé que estoy segura que les va a encantar es una cremosidad exquisita y por ahí se ven ambas partes se ve la gelatina de chocolate abuelita y se ve la gelatina de tres leches y de verdad que son súper fáciles de hacer pero bueno ya no les cuento más vamos a empezar con esta receta lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer nuestra gelatina de chocolate abuelita pero antes de empezar a hacerla lo primero es que vamos a hidratar cuatro sobres de grenetina en esa taza ya tengo media taza de agua a temperatura ambiente y le voy a vaciar cuatro sobres de grenetina que cada sobre equivale a siete gramos si ustedes tienen la grenetina a granel tienen que ponerle 28 gramos de grenetina vamos a mover perfectamente y a dejarla reposar bueno ahora en un sartencito vamos a poner un litro de leche entera un litro de leche de vaca que son su equivalente a cuatro tazas lo vamos a prender a fuego súper súper bajito no queremos que hierva nuestra leche simplemente que se caliente y por acá yo tengo y voy a estar utilizando esta bolsita de chocolate abuelita que es el chocolate granulado es una taza exactamente pero si ustedes tienen el chocolate en barra son aproximadamente tres barras de chocolate abuelita yo les recomiendo de verdad que sea el chocolate granulado porque es más fácil el disolverlo pero si ustedes no lo encuentran no pasa nada pónganle tres tabletas de chocolate abuelita le vamos a estar incorporando también media taza de agua a temperatura ambiente o fría no pasa nada media tacita de agua removemos constantemente y si se fijan nuestro chocolate pues ya está prácticamente derretido si estuviéramos utilizando tabletas batallaríamos un poquito más vamos a incorporarle también una taza o una lata perdón de leche condensada completamente la lata y vamos a seguir moviendo este chocolate abuelita si se fijan chicos no está hirviendo nuestra leche simplemente está calientita pero no tenemos que hervirla en su totalidad nada más que esté un tanto calientita vamos bueno miren ahí nuestra leche ya está completamente lista ya no le moví absolutamente nada aquí ya nada más voy a moverle un tanto para que se disuelva aquellos grumitos que hayan quedado y por acá yo le voy a estar incorporando ya nuestra grenetina que ya estaba totalmente cuajada y ya yo la hidrate en el microondas alrededor de unos 35 segundos se la voy a vaciar a nuestra leche y voy a mover ya lo último para que se integre perdón nuestra grenetina con nuestra leche ok chicos bueno una vez que ya está hecha nuestra gelatina de chocolate abuelita vamos a dejar que se enfríe en su totalidad para que podamos empezar a ponerla en los vasitos y ahora vamos a hacer nuestra gelatina de tres leches y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con la gelatina de chocolate vamos a hidratar cuatro sobres de grenetina de las mismas cantidades siete gramos cada una que nos da aproximadamente 28 gramos y vamos a mover constantemente nuestra grenetina y a dejarla reposar hasta que se hidrate en su totalidad chicos nuestra gelatina de tres leches la vamos a estar haciendo en licuadora mucho más fácil que en la estufa y le vamos a vaciar una lata de leche evaporada que son aproximadamente como 300 mililitros todos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción también le vamos a estar poniendo media taza de leche entera pero esto es meramente opcional chicos vamos a estarle incorporando también una paquetito de media crema que son como 290 mililitros vamos a estarle vaciando un chorrito de vainilla que son aproximadamente una cucharada sopera y por último vamos a estarle poniendo una lata de leche condensada que son alrededor de los 380 mililitros completamente lo que le pusimos también a nuestra gelatina de chocolate abuelita vamos a vaciar todos estos ingredientes y vamos a licuar una vez que ya está totalmente licuado los ingredientes vamos a vaciarle otra vez nuestra gelatina que como se fijan ya está totalmente hidratada y lo que vamos a hacer es que la vamos a disolver en el microondas alrededor de unos 35 segundos se la incorporamos a la mezcla y por último volvemos a licuar para que esté completamente listo todo ahora si viene lo mero bueno por acá tengo estos vasitos cristalinos que yo compré en las tiendas de repostería o en las tiendas de materias primas ustedes los pueden encontrar sin ningún problema yo estoy utilizando vasitos de 7 onzas porque regularmente cuando hago alguna receta siempre me preguntan cuánto mide cada vasito en verdad me gustaron mucho y por acá pues viene la hora de la verdad chicos vamos a empezar a rellenar nuestras gelatinas por acá yo voy a poner tipo gelatina bicolor ya les había comentado ahorita voy a hacer unas mitades de chocolate abuelita y otras mitades de chocolate de gelatina perdón de tres leches y así me voy a ir pero ustedes pueden hacer el diseño que ustedes gusten chicas pueden hacerlos hasta tricolores tres capitas yo en este caso ya nada más voy a hacer dos capitas y pues prácticamente así me voy a ir con todas las gelatinas y voy a empezar a cuajar esta primera parte y regresamos a ponerle la segunda capita chicos ya regresé a ponerle la segunda capa ya está totalmente cuajada la primera asegúrense totalmente que su primera capa esté totalmente cuajadita para que no se les vaya a empezar a revolver las gelatinas y también voy a estarle vaciando pues ahora sí que la segunda capa a donde corresponda de tres leches y de chocolate abuelita y me voy a ir al refrigerador nuevamente a que cuaje en su totalidad la primera capa si cuajo como en una hora y media a dos aproximadamente y esta segunda capa espero que lo mismo y regreso ya para ponerle los toques finales a estas gelatinas después de unas tres horas ya están totalmente listas nuestras gelatinas de tres leches y chocolate abuelita ya están totalmente listas cuajadas bien bonitas y ahora lo que yo voy a hacer chicos en esta ocasión es que les voy a poner un diseño a mi gelatina para que se vea aún más bonita yo se los recomiendo si ustedes van a hacer estas gelatinas para vender que tengan una mejor presentación pero acuérdense que esto es opcional esto es como ustedes lo gusten hacer chicos y estas imágenes yo las saqué de pinterest las fui a imprimir a una papelería es una hoja de máquina normalita una hoja papel bond y las imprimí a color con el diseño del chocolate abuelita y eso es prácticamente lo que les voy a poner y pues aquí está ya el resultado final de estas riquísimas gelatinas de tres leches y chocolate abuelita riquísimas deliciosas cremositas súper fáciles de hacer no 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 chicos qué cosas en verdad no se van a arrepentir de verdad de hacer estas gelatinas les va a ir súper bien en sus ventas se las van a estar pidiendo muchísimo y sobre todo se les van a vender súper súper bien en verdad chicos aquí está ya esta gelatina la estamos probando en casa riquísima cremosita acuérdense que todos los ingredientes se los dejo siempre en la cajita de descripción y pues bueno chicos espero les haya gustado mucho si es así los invito a suscribirse a mi canal a regalarme su like y a compartir en sus redes sociales nos vemos próximamente en otro videíto o en otra recetita más bye bye chicos adiós